El bombazo del momento que superará lo que hizo Nieva a Tamara Falcó. No. Negativo. No. La ruptura que parecía ir en las sombras del buen rollo de Laura Escanes y Risto Mejide ha dado una vuelta de su vida. Y según la revista Lecturas, se confirma que hubo una tercera persona que lo provocó todo. Nada más y nada menos que el youtuber Mr. Jagger. ¿Perdona? ¿Perdona? La historia de Laura y Alberto, el conocido youtuber, se remonta hace un año cuando Laura comenzaba su andadura como streamer en la plataforma de Twitch. Tras un momento anímico muy complicado, el youtuber estuvo ahí para apoyar a Laura, comenzando a aparecer en sus directos jugando incluso a los mismos videojuegos y dejando alucinados a sus seguidores por la unión tan bizarra. No sería hasta la velada del año 2 donde Laura y Mr. Jagger se vieron por fin en persona. Este encuentro habría hecho que se quedasen embobados el uno con el otro, tanto que el youtuber invitó a Laura a Esto es un late, un programa donde colaboraba con Enar Álvarez. En este programa Mr. Jagger y Laura se conocieron en persona y dejaron ver cómo se fundían en un abrazo, que meses después cobra sentido. La relación se ha ido forjando en algo serio y discreto, hasta que Risto se enteró de todo y propuso a Laura dejar su relación, algo que Laura aceptó. Ahora el bombazo salta a todas las portadas, por lo random que ha sido todo. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!